Bueno, pues yo creo que un campo que recomiendo a los aficionados sería la Real Sociedad Hípica Española de Campo, que tiene 36 hoyos, el campo norte, tanto el campo norte como el campo sur, sería una... Podrías pasar un gran día de golf ahí. Bueno, y después de jugar, pues una recomendación que yo doy es ir al Mercado San Miguel, que ahí siempre se pueden tomar unas buenas tapas y unas buenas cañas, que siempre viene bien después de jugar.